Son los mismos tipos de problemas de otros. Dice... Los precios de un producto los distribuirán normal. De varianza 25. ¿Qué es la varianza? La raíz cuadrada... No, la definición de pirámide es la raíz cuadrada de la hora. Ahí está. Entonces sería 5. Y me dan una muestra. 95, 108, 97. 112, 99. 106. 105, 100, 99, 98, 104, 110. Estás tú estudiando para acabar haciéndote bingueras. 107, 111, 103, 110. Entonces aquí te dan la muestra. Directamente. ¿Qué tienes que hacer tú? Calcula la media. ¿Cuánto es N? ¿Cuántos números hay? Lo sumo a dos y lo divido en dos. 14, 15, 16, 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. N es 16. No es. Y aquí el día de la muestra es la media de eso. Sumando y lo divido en tres. Y lo divido en tres 16. Y aquí ni calculan la media con dos cojones. Es que ni lo hacen con dos cojones, miren. 95 más 108 más 97. Yo me parto. Les costaría mucho. Pero estaba aquí. Pero estaba. Estaba claro. ¿Estaba claro? Bueno. Es que no podía ver la ruta. Por lo ocho. Uy, quería equivocar un número. 104 Pues entonces la distribución De la muestra Es una normal 104,5 104,5 Chupado Y me preguntan determina el intervalo de confianza El 95% Eso es lo más fácil ¿Cómo el intervalo de confianza? La media Más o menos Z de alfa partido 2 Por debiación típica Partido raíz de n O sea, sería 104 Más o menos El 95% ¿Cuánto era? ¿Me he quedado yo con la tabla? No, 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 no No, no, no Que yo no la tengo 82, 89 A ver, trae Rapidito 95% Es Hay que hacer 1 menos 0,95 0,05 0,05 Partido 2 0,025 1 menos 0,025 0,975 0,975 es 1,96 1,96 Por 5 Partido Raíz de 16 Difícil, ¿eh? ¿Y se pone primero la suma o primero la resta? En el intervalo La resta La resta, ¿no? La resta Chiquilla Pues entonces pasa un poco menos 104 Menos 2,40 El primer número más chico No me digáis que esto es difícil No Ahora sí viene uno más divertido Bueno Facilito Vamos a ponerlo un poquito más Vale Vale Te tal